Yo soy de mi raza Aquí estamos y ellos son LA CASA Puros oyentes promotion aquí en la Wimpa está bien chido en el ambiente y pues bueno, los que se lo perdieron, ni modo y bueno, platíquenme de donde vienen, quienes son presentes el primero uno por uno Bueno que tal, mucho gusto, mi nombre es René Gutiérrez Maxel Gutiérrez Carlos Gutiérrez Puro Gutiérrez, son parientos Puro Gutiérrez Puro Gutiérrez, así es del Merequito Guaguchi Sinaloa y estamos promocionando la canción Rompecabezas que lo pueden ver ya en Coyote Promotion en Youtube, en Facebook Rompecabezas, el video oficial ya está ¿Cuándo salió? Una pasada pasada 18 de abril Así que pues ya está disponible para toda la área de Los Mochis de Aome, de Higuera de Zaragoza San Miguel, Chihuahua y Baja California Aquí está La Casta con Coyote Promotion Están presentes los fleves Un saludito, un mensaje para la gente de Los Mochis Un saludo para toda la gente de Los Mochis que nos siguen en las redes con Coyote Promotion Sale mi raza, aquí están y ellos fueron... La Casta